La carrera de montaña tenía distancias de 5, 10 y 21 kilómetros, recorrido de media maratón, una aventura de la cual participaron algunos deportistas del municipio de Urrao. Para destacar, la presencia de Cristian Alexis Arboleda, atleta destacado de la localidad que obtuvo Podium, como también se consiguió por parte de Isis Andrea Montoya. Se animaron a sumar a su carrera deportiva esta experiencia, que dio lugar a un atractivo pero exigente recorrido que puso en la ruta, ríos, puentes y montañas que desafiaron el cuerpo y la mente de cada corredor que se animó a participar. Corna fue una experiencia bastante agradable. Anteriormente realizaron una carrera en Carmen de Viboral, en Boquerón. Fueron 10 kilómetros, tuve la oportunidad de participar, en la cual fui ganador de la prueba. Entonces me animé, yo dije, este evento está chévere, está bacano. Y también fui a la segunda edición que fue en Cocorna, ya había 21 kilómetros, en la cual quedé de segundo. Fue una experiencia bastante agradable, competidores muy tesos, una ruta bastante compleja, pero logramos correr con cabeza y logramos obtener buenos resultados.